7 y 36 delincuentes robaron en una casa en San Miguel. Usaron un moderno vehículo para llevarse electrodomésticos como computadoras, televisores y joyas. Según el propietario del inmueble, todo lo robado está valorizado en 35 mil soles. Así ataca esta banda de robacazas. Llega en un moderno vehículo y se lleva todo lo que puede. El atraco ocurrió en esta tranquila calle de San Miguel, la noche del último sábado. Lo que se nota es que es una camioneta BMW, es una camioneta lujosa donde llegan todos los zampones. En 20 minutos, los delincuentes se llevaron 3 computadoras, 4 televisores, joyas, una bicicleta y varios objetos de valor. Todo por un monto de 35 mil soles. Primero fue sorpresa de saber la hora en que lo habían hecho, 8 de la noche. Sí, porque pensé que había sido la madrugada. Y luego, bueno, indignación de ver cómo van subiendo su camioneta objeto por objeto, ¿no? Observe este auto. De pronto, la banda entra en acción. Los ladrones se desplazan, coordinan y luego ejecutan. Uno de ellos escala por la pared de la casa, mientras el otro ladrón espera en la calle. Un tercer sujeto baja del auto, pero luego decide regresar. Son momentos de tensión. La puerta de la cochera permite que uno de los zampones ingrese en la casa. Al poco rato, toda la banda lo hace. No transcurre mucho tiempo para observar el festín. Se llevan todos los objetos de valor que encontró a su paso. Lo hace con comodidad, una y otra vez. Luego, decide fugarse del lugar. Para cuando llegó el propietario de la casa, el espectáculo era de terror. Rompieron la puerta con una pata de cabra y también volaron la chapa. Bueno, acá había un televisor de 54 pulgadas. Y bueno, lo que han hecho es desatornillarlo y llevárselo, ¿no? La banda de ladrones también dejó su huella por la cocina y otras habitaciones. Bueno, luego vinieron a la puerta de la cocina y al encontrarla con llave, lo que han hecho es meter sus herramientas. Incluso al final del robo, uno de los zampones se va manejando la bicicleta de mi hijo. La víctima demandó más apoyo de las autoridades. Al alcalde de San Miguel, Juan José Guevara, que atienda la carta que ya hemos enviado a inicio de año, solicitando cámaras de seguridad y mayor presencia policial en la zona. La investigación está a cargo de la Divincri San Miguel.